Miguel Adames, el primer teniente de la Policía Nacional, Miguel Adames, perdió la vida a causa de los daños causados por una herida de arma de fuego, producto de un disparo que le propinó uno de tres atracadores que lo abordaron el pasado miércoles 12 del presente mes para desbocarlo de arma de reglamento. El agente fue interceptado cuando éste salía de su casa ubicada en el sector El Caliche de Cristo Rey con destino a su lugar de trabajo a las 6 de la mañana. Luego del suceso fue trasladado gravemente herido a la clínica Cruz Jiminean donde fue atendido con el rigor que ameritaba pero falleció 10 días después. Vayan dando like a este video, comentando y diciendo lo que ustedes opinan de este caso. Su hermano Manuel Adames Ruiz lamenta profundamente que la institución a la cual perteneció su pariente por 31 años no haya tomado cartas en el asunto ni prestado la importancia correspondida debido a que según él no se presentaron a hacer el levantamiento correspondiente. Según narra el hermano de la víctima, éste no se resistió al atraco ya que los mismos se encontraban de rodillas cuando los desaprehensivos le dieron un disparo por la espalda destrozándole varios órganos y que posteriormente le provocó su fallecimiento. Sigan dando like a este video diciendo lo que ustedes opinan de este caso que se relaciona con lo que vivimos diariamente. El extinto primer teniente de la policía se encontraba en trámites de pensión al momento de este suceso. En ese sentido los malhechores lo despojaron de su arma de reglamento también de dinero en efectivo de unos documentos que llevaba y también le llevaron su celular. El cuerpo del difunto será velado en la funeraria Blandino de Herrera y será sepultado en la mañana del lunes en el cementerio Cristo Redentor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, den like al video háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones Así, cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram como arroba829music y el mío el mío personal arroba Adam Lester Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!